¡Ay, ay, ay, mea, Inés! ¡Esta línea va subiendo! ¡Vamos, Inés! ¡Ey, Johnny! Pero tengo que estar muy, muy, muy latino. Venga, ponte latino. Estoy por la mitad. Cuando hagas más ruido... ¡Calla! ¡Alma, saluda! ¡Sí! ¿Mea, Inés? ¡Quita! ¡Quita! ¿Pero no te parece? ¿Se quiere en la cámara? ¿No es cuál es, hombre? ¿De Germán? A ver si sabe, tenés. ¿Vos no me trajes? Mira, pongo la base. Dos millas a chiles. No, mira, la base. Antes. Y luego le pegas y luego te haces una bajuela. Así que es rara. ¿Qué es lo que me trajo? No, no, otra vez. Espera, hago yo la base simple, ¿vale? Vaya muestrario de Goyas. Madre mía. ¿Muestraría de qué? De Goyas. ¡Ah! Mira, vaya bien. Mira ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!